Buenos días, soy Alexia, la enfermera del centro de la clínica Rosso Rodríguez y especialista en CoolSculpting. Entonces vamos a empezar a hacer la evaluación de la paciente, la cual pues evidentemente querrá tratar su grasa localizada. Por favor, indícame cuál es la zona que te molesta. Ok, entonces ella comenta que la zona que le molesta es la zona del abdomen que ya visualmente vemos que hay un cúmulo de grasa. Empezamos haciendo la palpación para poder ver la orientación exacta de la grasa, la cual vemos que está ligeramente dispuesta de manera diagonal. Esto, la parte inferior. Nosotros evaluamos al paciente en la zona que quiere tratar en los cuatro puntos donde hay más grasa, que en su caso es la parte inferior y la parte superior. Entonces vamos a pasar a hacer el marcaje. Entonces marcamos toda la zona donde hay más grasa y delimitamos cuál es la zona de tratamiento. Una vez veo cuál es el tamaño de la grasa, limito a ver cuál es el aplicador que vamos a utilizar en su caso. Tenemos diversos aplicadores. Normalmente utilizo este, también conocido como Advantage, y es el medio y el más utilizado sobre todo en nuestro centro. En el caso de la paciente vamos a utilizar el llamado Petit, Advantage Petit. Como bien indica el nombre, pues es para zonas más chiquitinas. Entonces, como podéis ver, esta parte de aquí, que es donde tiene más grasa, es donde pondríamos el aplicador, al igual que en el lado derecho, ¿vale? De manera que así tratamos toda la parte inferior hasta donde delimita con el abdomen superior. Entonces marcamos la parte donde es el punto más alto, el punto más álgido, donde hay más grasa, y es donde irá el centro del aplicador, aquí. ¿Veis? Entonces, toda la zona marcada es donde va a ir el aplicador y es justo donde hay más grasa. Entonces, vamos a mirar la parte ahora del abdomen superior, que lo tiene dispuesto de manera diferente. Una cosa es la parte inferior, que está de manera casi diagonal, podríamos cogerlo también así, pero hay esta pequeña delimitación, por lo tanto, nos indica que el aplicador va a ir en manera diagonal. Si podéis fijaros, la parte de arriba prácticamente no tiene grasa, no es el mismo tamaño que hay. Normalmente, lo que solemos hacer es, primero, tratar la zona donde hay más volumen, ver los resultados que normalmente suelen ser entre las 8 y las 12 semanas, depende del metabolismo de cada persona, y una vez ha pasado este tiempo, hacemos un control para evaluar los resultados. Si en ese momento vemos que todavía tiene una zona donde queda un poco marcada, entonces decidiremos saber qué aplicador podemos poner en esta zona. Además de los diferentes aplicadores, también tenemos diversas succiones. ¿Esto qué significa? Nosotros trabajamos por succión. El cabezal succiona levemente el Michelin, de manera que todo lo que queda dentro del cabezal es congelado. En este caso, vamos a utilizar el llamado FIT, ya que esta paciente, por la cantidad de grasa que tiene, le queda perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, una vez ya hemos elegido los aplicadores y la succión, pasamos a medir el perímetro abdominal, de manera que así sabremos cuántos centímetros ha perdido cuando hagamos el control, y ya pasamos a hacer el tratamiento. ¿Sí? Bueno, ya tenemos aquí a nuestra paciente preparada para el tratamiento de su abdomen. Entonces, vamos a utilizar dos capas protectoras para la piel. La primera es el gel pad, que lo que vamos a hacer es crear una película sobre la piel, de manera que la protege de las altas temperaturas en las cuales trabajamos. Con Cool School Team trabajamos en menos 11 grados durante 35 minutos. El tiempo también dependerá del aplicador. Por ejemplo, en el caso del Petit y el Advantage son 35 minutos, el Mini y el Plus son 45 minutos, y el Smooth Pro son 75. Entonces, ponemos esta primera capa protectora durante un minutito sobre la piel, como comentaba, para crear esa película protectora, y a continuación pondremos otra capa protectora. Entonces, ahora vamos a proceder a poner el gel pad, que además de tener un gel anticongelante que protege la piel, ayuda a, lubrica el aplicador de manera que la succión es mucho más suave. Una vez tenemos puesto el aplicador, le vamos a dar a la máquina que empiece la succión y ya ponemos el aplicador sobre las marcas previamente realizadas. Como habéis podido ver, hace una leve succión, entonces ahora le vamos a poner un cojil y ya podemos empezar el tratamiento.